Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca Y antes de nada vamos a presentar a nuestro querido profesor, a don Roberto Centeno El látigo del pueblo que está con todos nosotros Buenas noches, don Roberto Muy buenas noches, no se trata del látigo del pueblo, se trata de poner las cosas en su sitio Porque, pero bueno, ya lo haremos ahora ¿Le gusta a usted el apodo del látigo del pueblo contra los políticos irresponsables? Bueno, no excesivamente, pero... O le gusta, pues ya sé que le gusta a usted más centenito Sí, bueno, eso fue de la antigua COPE cuando estaba con César Vidal, fue allí donde me lo pusieron Pero permítame, don Roberto, que le pregunte a nuestro querido José Antonio José Antonio, ¿has tenido alguna vez problemas de colesterol? Algunas veces he tenido, pero me lo cuido probablemente con lo que usted va a decir Porque yo soy mucho de sustancias naturales, de complementos naturales De complementos naturales, amigos Y todos ustedes tienen que tenerlo en cuenta para solucionar los problemas del colesterol de forma natural Estamos hablando de decor fuerte El principal riesgo de tener elevado el colesterol, amigos, son las enfermedades cardiovasculares Hay ciertos factores que incrementan el riesgo de padecerlas Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares Sin embargo, hay otros sobres los cuales sí podemos actuar al mantenernos una dieta y un estilo de vida saludables Y realizar ejercicio físico con regularidad Estamos hablando del ibecor fuerte, de mundo natural Es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el estato de cardomariano Así como levadura de arroz rojo Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K Procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja Contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo No lo olviden, ibecor fuerte, de mundo natural De venta en parafarmacias y tiendas especializadas Llamen al 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es Amigos, que no tengan ustedes un problema por no tomar ibecor fuerte Porque a lo mejor tienen ustedes colesterol y ni lo saben Sin embargo, don Roberto Centeno, que lo toma, pues no va a tener ningún problema de ibecor Efectivamente, efectivamente Y además le tengo a usted cada vez mejor el fondo Lo tengo gracias a esto A ibecor fuerte A por debajo de 200 Pues ahí está, compren ibecor fuerte Y vamos a continuar porque hemos traído Nada más y nada menos a un amigo del señor Roberto Centeno Estamos hablando del señor Margallo Y vamos a ver lo que hace el señor Margallo Pues en sus tiempos libres en el Parlamento Europeo Veanle Ahí la tenemos echando una siestecita Así me gusta a mí estar trabajando también, ¿no, Roberto? Bueno, inenarrable Esto se lo busca apuesta para usted Porque sé que le tiene mucho cariño Sí, vamos a ver Vamos a ver En el clip que hicisteis recogiendo algunos momentos de lo que había comentado yo De sus mejores momentos Hice un ataque al señor Margallo muy duro Pero sin embargo, lo que allí no salió era el porqué Entonces, no me cabe la menor duda De que muchas personas que vieron aquello Dirían, pero bueno, que tiene el señor Centeno con el señor Margallo Para decir de él las cosas que dice Pues miren ustedes Tengo dos Y una muy relacionada Muy rápido Muy rápido Muy rápido Primero, en un programa que coincidí con él En Antena 3 Este mentecato Porque es un mentecato total y absoluto Dijo que nos hemos pasado Era ministro todavía Nos hemos pasado siete pueblos con la austeridad Y claro, digo, pero bueno Pero usted qué está diciendo, señor ministro Pero si nos ha endeudado el gobierno del PP En 600.000 millones de euros Que eso es la ruina para varias generaciones españoles ¿De dónde narices saca usted esa barbaridad? Eso, lo primero Lo segundo Que hasta cierto punto Hay que ser tonto Para decir que nos habíamos pasado siete pueblos con la austeridad Después de habernos endeudado Para 50 años Vamos al segundo Muy rápido La segunda Habéis estado hablando aquí Fenomenal Con datos muy, muy válidos De todo el tema del narcotráfico Bueno Pues con este payaso Porque es un payaso En otro programa No me acuerdo Pero no le diga usted payaso No, es que Vamos a ver Que pierde usted la razón Pero hay que llamar las cosas Como... Mira, con esa persona poco documentada ¿Eh? Dígale usted Persona poco documentada Bueno Mira, esto es muy grave Esto es muy grave Este señor Estaba hablando De cómo iba a Latinoamérica Las cenas que tenía Dónde se reunía Dónde le iban Dónde le llevaban y tal Y en ese momento En ese momento Mismo momento Se estaba financiando Podemos Se estaba financiando Con el dinero del narcotráfico Pero eso también Y esto El señor Margallo Que era el ministro De Asuntos Exteriores En toda aquella época Porque claro Todo esto No ha sucedido ahora Esto sucedió en la época del PP Y sucedió en la época de Margallo Y este señor ¿Cómo has dicho? Poco... No sé cómo lo has dicho Poco documentado Llámalo como quieras Este indocumentado Perdona Este indocumentado Presumiendo de sus relaciones En Latinoamérica Y ni se enteraba De cómo estaban financiando Un golpe de Estado en España Que es en lo que estamos ahora En un golpe de Estado Por eso dije Todo lo que dije De este caballero Y que esté durmiendo ahora Es lo mejor que le puede pasar a España Que se quede dormido ahí Y que no abra la boca Don Roberto Vamos a ir muy rápido Porque tenemos muy poco tiempo Y quiero que... Bueno Le voy a poner esta noticia El incremento del sueldo mínimo interprofesional Ha destruido hasta 45.000 empleos Ya el año pasado Esta es la noticia del mundo Y mucha gente se pregunta Por qué al subir el sueldo mínimo interprofesional Se está generando más paro Entonces Desde un punto de vista técnico Que usted es economista Nos gustaría que nos hiciera una explicación científica Bueno, es muy fácil Es muy fácil Primero No son 45.000 No sé de dónde narices Ha sacado Quien haya escrito Es en el mundo 45.000 Porque son casi 100.000 Y además Perdón Y además Esto es No es lineal Sino que es exponencial Quiero decir Que si se vuelve a subir otra vez El salario mínimo En 100 euros Como quieren subirlo este año Para llegar a 1.200 Va a ser eso multiplicado Es decir No serán 80.000 Sino que probablemente serán 200.000 Lo voy a explicar de una manera Que no es una cuestión técnica Porque esto es de sentido común Piensen ustedes Por ejemplo La mitad de esta gente Unos 45.000 Aproximadamente Lo que dice el mundo Pero que no son todos Son empleados del hogar Entonces Cualquiera Se dará cuenta De que una familia Que tiene A una empleada del hogar Y le estaba pagando Pongamos por caso Pues no lo sé 700 euros De la noche a la mañana Le tiene que pagar 900 Que luego no son 900 Porque es más Porque hay que sumarle Toda otra serie de cosas De gasto laboral A la seguridad social Etcétera Etcétera Y no le puede pagar ese dinero Entonces Simplemente Con gran tristeza De su corazón Porque muchas de estas Empleadas del hogar Llevaban muchos años Con las familias Las tienen que despedir Porque si no Entrarían en una situación De ilegalidad Este tema Es un disparate Total De estos revolucionarios Que lo que quieren Bueno Lo que quieren Porque Hace un momento Que oía Muy rápido Que vamos a otro tema Vamos a otro tema Vale Pues adelante Pues vamos a otro tema Amigos Porque Lo que está pasando En Irán Que el gobierno iraquí Ha derribado Un avión ucraniano Y la comunidad internacional Pues está prácticamente Callada Y sobre todo La opinión pública española Parece que no pasa nada Luego derriba Un gobierno iraní Un gobierno teocrático Afín A Podemos Por cierto Y que algunas informaciones Hablan de que Los han financiado Y aquí no dice nada Pero sin embargo Es un auténtico escándalo Y más escándalo Es la noticia Que dice La siguiente Del ABC El aventurismo De Trump Es la causa Del derribo Del avión Señala El embajador De Irán En España Ojo amigos Que encima Después de derribar Un avión Pues dicen Estas sandeces Para hablar De este tema Tenemos al otro lado De teléfono A Don Raad Salán Naman Buenas noches Dos Raad Dos Raad Se le ha comido La lengua del gato Me voy a dar la palabra Primero a Don José Aquí sí que quiero intervenir Vale No, no, no Yo le dejo Al profesor Bueno Y aquí Me vas a perdonar Me vas a perdonar Mire Señor embajador Es usted Un canalla Es usted Un miserable Usted Resulta Que como la ministra De exteriores Es una empleada Una empleada Del señor Soros Usted ha pensado Que como El señor Soros Está intentando Hacer Todo lo que pueda Para que no reelijan A Trán Cosa que no va a conseguir Usted ha salido Con unas canalladas Increíbles Porque es que El pueblo iraní El pueblo iraní No los periódicos El pueblo iraní Ha salido a la calle Para pedir la cabeza De sus dirigentes Cosa que no había ocurrido En toda la historia De los ayatolas Porque han sido El ejército iraní Un error humano Sin duda alguna Pero Porque no quiero pensar Que lo hayan hecho de herede Pero Se han salido A pedir la cabeza Y usted es el único Diplomático del mundo Que tiene la desvergüenza La miseria moral Es usted Un auténtico Miserable Y un auténtico Payaso Porque que diga usted Que esto Tiene la culpa Trump No hay por dónde Cogerlo Y si no Mire usted Lo que está haciendo El pueblo iraní En la calle Don Roberto Tenemos ya A Rad Salán Don Rad Sí Hola Don Jesús Don Rad Que no podríamos hablar Con usted Ha escuchado usted ya La noticia Ha escuchado también A Don Roberto Centeno Que ha hecho un adelanto De la situación Sí Al estilo de Don Roberto Bueno Usted sabe que eres muy vehemente Pero bueno Para hablar de este tema Pues hay que Volver mucho Mucho más atrás Porque esa No es la primera vez Que Irán Comete este Error Entre comillas No es un error Porque en el año 1988 También Disparó un avión Civil En el año 2014 También El problema Está en el régimen De los Ayatollah En Irán Este es El verdadero problema En toda la zona Irán Está viviendo La revolución Islámica Desde hace 50 años Desde el año 1979 El pueblo iraní Está harto Está harto De este régimen Ellos se creían Con la caída Del Shah de Irán Va a venir Otro Un Un régimen Un gobierno Democrático Va a cambiar El tema Va a cambiar La vida En Irán Resulta que Han venido Unos dictadores Religiosos Que están llevando El país A la miseria Irán Era una potencia Ahora Irán Es un país Está en crisis Económico Y político Y también De valores Es verdad Que todo el pueblo Iraní Ahora Ha salido A la calle Pidiendo el cambio No solamente En Irán En Irak También Para hablar De Irán Hay que hablar También de Irak Porque Irak Es un gran aliado A Irán El gobierno De Irak También es Chií Y con la caída De Irán también el pueblo iraquí está sufriendo un régimen radical islámico chií aliado a Irán. Y este conflicto entre Irán e Irak, que le están pagando el precio, son los iraquíes, porque todo el ataque está surgiendo o está pasando en Irak. En Irak también llevan desde el 1 de octubre hasta hoy día, el pueblo iraquí está viviendo en la calle, está también pidiendo el cambio del régimen en Irak. El occidente ha cometido un error garrafal, un error garrafal en el año 79 con el cambio del Shah de Irán y traer este régimen radical chií, y también ha cometido el mismo error en el año 2003 con acabar con Saddam Hussein y traer este régimen islamista chií en Irak. La zona está viviendo un caos. Y lo que está hablando también ha hablado el embajador, ha hablado del mártir del Suleymaní. Suleymaní es un terrorista, es un terrorista en todas las letras. Yo conozco a Suleymaní desde los años 80, cuando yo estuve en Irak. Él estaba en el otro bando, en la guerra de Irán-Irak. Y Suleymaní era responsable de captar niños para mandarlos a la guerra de Irán-Irak y pisar minas para abrir el camino para el ejército iraní. Esto nadie lo dice. Yo lo he vivido porque al otro bando, el bando de Irakí, yo era allí y cogíamos uno de estos niños como presionarios y nos contaban todo eso. Suleymaní era responsable de centenares de miles de muertos, tanto en Irán como en Irak. Por eso no se habla de un mártir, de una persona, de una pérdida. Es un terrorista más. El problema que tanto en Irán como en Irak no acaban con el terrorismo porque perro rabioso muerto, perro rabioso puesto. Porque el que está en la opuesta de Suleymaní ahora es igual que Suleymaní. Igual que él, ¿no? Don Raad, tenemos aquí en el plató a don José Antonio que le quiere hacer, don José Antonio Vera, que le quiere hacer a usted una pregunta. Sí. Con mucho gusto. Buenas noches, Raad. Me parece muy interesante toda la información y las cosas que usted comenta sobre Suleymaní. Pero ha circulado por ahí la especie en el sentido de que al régimen tampoco le ha venido tan mal que Estados Unidos al final le quitara de en medio a Suleymaní. Porque podía ser como un contrincante de los que están ahora mismo ocupando el poder. ¿Eso puede ser así o no? Sí, sí, Suleymaní tenía un poder muy grande en Irán. Y Suleymaní también estaba aspirado al poder en Irán. Por eso era una persona también dentro del régimen iraní, pues un rival al régimen de la Seatollah, a Khamenei precisamente. Pero con todo eso también todos estos, tanto Suleymaní como el régimen de la Seatollah, tienen el mismo objetivo. Es extender la ideología islámica chií en todo el mundo. Y esta es la verdad. Por eso la única solución en la zona y para acabar con todo este peligro es acabar con el régimen de los ayatollahs en Irán. Y traer otro régimen laico. Don Raad, tenemos también aquí a don Roberto Centeno que nos está pidiendo que quiera hacerle a usted una pregunta. Para mí es un placer. Raad, acabas de decir que el sucesor de Suleymaní es lo mismo. Yo ahí tengo una idea diferente. La liquidación de este terrorista, no sé si has visto los vídeos, ha sido impresionante. Lo cual significa que los americanos cuando quieren matar a alguien de este tipo, lo matan en cualquier sitio y en cualquier lugar. Y no hay lugar en el mundo, ni agujero en el mundo, donde se pueda esconder. Y yo creo que esto lo tiene muy en cuenta no solamente él, el Maduro también y otra serie de ellos. Y que el día que se linchen las narices a quien se le tienen que hinchar, que en este caso ha sido Donald Trump, pues lo acaban liquidando. Así que yo creo que van a tener bastante cuidadito, sobre todo con atacar intereses norteamericanos. Eso es lo que yo pienso. Don Roberto, el sucesor de Suleymaní, también la conozco, tiene la misma edad de Suleymaní. Era su amigo y compañero desde el principio, desde que era Suleymaní responsable en la fuerza de la Guardia Republicana. Y luego le cambiaron los dos y se fueron a la fuerza de Al-Quds. Los dos eran dos compañeros y los dos tenían las mismas aspiraciones y el mismo objetivo. Por eso yo siempre digo, es que mira, Don Roberto, es lo mismo. Han acabado con el Bagdad, pero han acabado con el terrorismo islámico. No, porque siempre sale alguien y coge el relevo. El terrorismo se acaba cuando hay regímenes laicos en los países árabes que pueden controlar los radicales islámicos. Como era Saddam Hussein, como era Husti Warak en Egipto, como era el Shiaz de Irán en Irán, como era Hassad en Siria. Estos regímenes, los únicos en los que pueden controlar los grupos radicales islámicos. Una última pregunta, Raad, que nunca he entendido y ya que te tengo aquí no puedo dejar de hacértela. ¿Cómo es posible que Saddam Hussein fuera tan cretino que no dijera a los americanos, vengan ustedes a Irak, miren por el rebajo y por el revés, debajo de las alfombras, donde le dé la gana, yo no tengo armas de destrucción masiva, así que vengan ustedes aquí y miren por donde quieran. ¿Cómo fue tan imbécil para no hacer eso? No lo entiendo. Tiene usted razón. Mira, don Roberto, el tema de Saddam Hussein es un tema muy larga y muy extendida. Y si hablamos de las armas masivas en Irak, yo he estado en el ejército y sé que Saddam Hussein tenía armas. Y yo la he visto. Yo he estado ahí en el ejército. Y todos sabemos que estuvimos en el ejército y era aquí. Yo he estado 12 años en el ejército y era aquí. Y he trabajado ahí y sabemos lo que hay. Pero el tema es muy extendida y muy larga para explicar. Saddam Hussein yo no quiero ni ver ni pintura, porque es un dictador, un asesino, llame lo que quieras. Pero Irak vivía mucho mejor que ahora. Todos los iraquíes ahora desean la vuelta de Saddam Hussein al poder. Porque había cierta libertad religiosa en Irak. Había cierta democracia en Irak. Ahora no hay nada. El país vivía tranquilo. Era un país seguro, como Libia. Libia en la época del Qaddafi era un país muy seguro, aunque el Qaddafi era loco, dictador. Pero es que ahora están en guerra civil. Irak lo mismo. Por lo tanto, en estos países árabes islámicos, hay que entender una vez por todo. Ahí no puede haber una democracia mientras que la ideología islámica está ahí. Tiene que haber un dictador laico para que pueda controlar los grupos radicales islámicos. Y el tema de Saddam Hussein, Saddam Hussein también le ha subido mucho en la cabeza. Se creía que podía enfrentar todo el mundo. Y se creía también que los países árabes le van a apoyar en esta guerra. Como es árabe islámico, pues le van a apoyar. Y le han dejado solo. Y luego se fue, se acabó como lo que hemos visto en televisión. Don Raad, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un fuerte saludo y le vemos pronto. Para mí siempre un placer, don Jesús. Y muy rápido sobre este tema, José Antonio y Don Roberto. No, evidentemente, claro que es muy preocupante. Volviendo al comienzo del asunto, es decir, cómo se puede entender que un acto que precisamente ha sido un error. Claro, sí, es un error. Pero es que a veces hay gente que está utilizando armas y que no tiene, no sé, en fin, no tiene la preparación que tiene que tener. Porque si esto sucede en otra parte del mundo, no digo ya en el mundo occidental, o le pasa. Imagínemos que le pasa a Estados Unidos. Si Estados Unidos comete un error y derriba un avión con 176 personas, bueno, es que se le viene de todo el mundo y le dicen a Trump todo tipo de cosas, absolutamente, por todas partes. Como lo ha hecho Irán, pues oye, en fin, aquí todo el mundo pasa página. No, bueno, la verdad es que ha habido de estos incidentes, como ha dicho Raad, ha habido varios y no solo de países occidentales. Yo recuerdo ya hace muchos años, tanto que me da vergüenza decirlo, uno de los primeros aviones a reacción franceses, que era el Carabel, que iba desde París a Córcega, le derribó un misil francés y los mataron a todos. El avión de este que venía de Holanda, que iba hacia Extremo Oriente, que lo derribaron en Ucrania. ¿Quién lo derribó? ¿Lo derribó un caza ucraniano o lo derribó un misil de los otros? Son cosas que pasan. Lo que tenían que haber hecho, no solamente eso. Lo que tú no puedes, y eso ha sido un error gravísimo del régimen, tú no puedes restaurar los vuelos comerciales ocho minutos después de que has lanzado un ataque con misiles contra unas bases en otro sitio, en otro país. Entonces, tú lo que no puedes, es decir, el tipo que apretó el botón, que le van a colgar, eso no me cabe la menor duda, pues hombre, también tuvo la culpa, pero quien tuvo la culpa realmente es el alto mando, son los ayatolas, que permitieron restaurar los vuelos comerciales normales a los ocho minutos, que fue cuando tardó ocho minutos después de que estallaran los misiles en Irak, le dieron permiso para despegar. Y eso fue un auténtico disparate. Por eso la gente está hasta las narices. Y por eso, embajador de España, que no sé ni cómo te llamas, eres un miserable. Eres un miserable. Y además, lo has hecho solo para congraciarte con la nueva ministra de Exteriores, que es una colaboradora de Soros. Lo has hecho por eso. Eres un cobarde, un miserable, y has dejado a España a la altura del betún. No sé de dónde sacan ahora a los diplomáticos, porque antes salía diplomático... No es el embajador, es el embajador iraní en España. Ah, es el embajador iraní. No, entonces perdóneme usted, señor embajador. Yo le había entendido a usted... No, el embajador iraní en España. Pero bueno, no pasa nada, ya están los perdones. No, 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 pero quiero pedirle perdón. De la misma manera que le ha atacado, yo le había entendido a usted que era el embajador de España en Irán. Si usted tiene que pedirle perdón, de la misma manera que le ha atacado, le tiene que regalar 20 ramos de flores. Pues nada, le mandaré un lomo joselito en cuanto pueda, y me enteré de su nombre. Lo siento muchísimo, pero yo te había entendido que era el embajador de España en Irán. De todas maneras, lo que sí es verdad, perdón, lo que sí es verdad, es que la de Asuntos Exteriores es, digamos, una colaboradora directa de Soros. Eso sí que es cierto. Don Roberto, muchísimas gracias por estar en El Mundo al Rojo. Don José Antonio, le veo mañana, que hemos quedado a comer en el restaurante Ferreiro, a tomar esas famosas verdinas. Sí, las verdinas una vez a la semana y siempre he perdido. Y la semana pasada que estuvimos, comimos ese pescado maravilloso. Y además, como ya llevamos el arroz rojo de Mundo Natural, pues efectivamente ya no tenemos ningún problema con todas las verdinas que queramos. De colesterol. Y amigos, nos acabó el programa. Nos tenemos que pedirle a todos ustedes, dándoles las gracias por haber estado una vez más. Y recordándoles que sean buenos, que Dios les bendiga y que Dios bendiga España. Nos vemos el próximo sábado. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.